Y en el marco de la cobertura de nuestra Copa Oro 2023, estamos en Houston, en una de las ciudades con más catrachos y también mexicanos, pero bueno, hay que hablar de los nuestros. La comida no podía faltar y ¿qué creen? Nos hemos encontrado a un rinconcito, sí, el rinconcito de tela aquí en Las Agües y bueno, queremos que nos acompañen a hacer este recorrido. Vamos a ver qué tanto leño y qué tanta comida hondureña se puede disfrutar en este lugar porque bueno, nos los han recomendado. De entrada, aquí nos dice que venden el famoso pollo con tajadas, la chuletita, la sopa de frijoles, sopa de pollo y si es teleño, tiene que haber el menú de mariscos, como el pescadito, camarones empanizados, camarones a la plancha, filete de pescado. Hay baleadas también, desayunos con salchicha, con costilla, tacos, enchiladas. Bueno, aquí lo que me han recomendado es la sopa. ¿Saben que en tela, para los que somos de la zona norte del país, a veces cuesta encontrar un buen lugar donde disfrutar de una buena sopa marinera? Aquí en Houston me han recomendado esta, la del rinconcito teleño. ¿Y por qué se llama así el restaurante? Acompáñenos y conozcamos un poco más. ¡Oh, my God! ¡Qué calor hace fuera! Nos hemos encontrado aquí con Héctor. Héctor, ¿por qué el rinconcito de tela? Ah, porque yo soy de tela y vivía en un barrio que se llamaba El Rinconcito, y por eso le pusimos el rinconcito de tela. Me han recomendado la sopa marinera. Yo les decía que normalmente en tela a veces cuesta encontrar una buena sopita marinera. Tú me has dado varias recomendaciones ya, así que cuando regrese al país la voy a visitar, pero la sopa marinera aquí, ¿qué tal? Bueno, ahorita vas a probar una sopa que estamos haciendo especialmente para ti. Y en el caso de los hondureños que vienen acá, ¿qué es lo que más piden? Pues la verdad piden de todo, baleadas, pollo chupo, sopa marinera, especialmente golosinas hondureñas. Bueno, vamos a probar qué tan buena es la sopa aquí del rinconcito teleño. Me la han recomendado muchísimo gracias a nuestro amigo Marvin Lazo, que fue el primero que me dijo, tienes que probarla y la voy a probar. ¿Podemos pasar a la cocina? Claro que sí, pero no es así. Vamos, gracias. Un saludo a la gente de donde ustedes son. ¿De dónde son? De Honduras. No, pero ¿qué parte, qué parte? De Zabacolón. ¿Y usted? De Honduras, Cortés. ¿Puerto Cortés? Sí. Puerto. ¿Cuál es su nombre? Lourdes. Ey, Lourdes me estaba diciendo. ¿Quién no lo había sacado? Ella quería hablar, quería enviarle saludos a la gente de Puerto Cortés. Aquí mi amiga es de Zabacolón. Un saludo para todos. Les invitamos a todos los hondureños que están aquí en Houston, Texas, que vengan a visitar el rinconcito de tela. Les atenderemos con mucho gusto. Ahí está. Esa es la energía. 100% la sopa de marisco. ¿100%? Ah, claro, porque es como del puerto entiende el tema de los mariscos al igual que Héctor, que es teleño, ¿no? Sí, claro que sí. Antes de dar mi valoración sobre la sopa, hemos traído a Fátima, la hemos sentado aquí en la mesa. Fátima, tengo una observación. Como buena costeña, ¿por qué arroz y tortilla en la sopa? Bueno, realmente pienso que es para llenarse más. Pero realmente en todos los restaurantes alrededor de acá, de nosotros, se sirve así, con arroz y tortillas. Entonces, ya todos así lo servimos y siento que el hondureño más lo agarra así para llenarse. Sí, he dicho que la sopa estaba buena, que les podía dar un 10. Yo no les voy a dar un 10, les voy a dar un 20. Está buenísima. De verdad, es de las mejores sopas que yo he probado. Y eso que vivo en San Pedro, soy sanpedrana, voy mucho a tela, corté. Pero esta sopa está espectacular. Recomendada 100%. Y si luego usted dice que la recomendación no fue buena, puede poner comentarios aquí en este video, pero se los recomiendo. Está muy buena, Fátima. Sí, realmente somos muy famosos por ser esta sopa. Porque lastimosamente hemos ido a comer a otros lugares y no está así, no está así bien. Y acá, sí, nos llevamos un 10. Sí, porque está espesita y tiene un sabor espectacular. Así que para Fátima, para Héctor y para el rinconcito de tela aquí en Houston, un 10 por esta sopa marinera. Y estamos disfrutando la Copa Oro 2023. Véngase, disfrute de fútbol y disfrute de un buen plato catracho, por supuesto.